Nochece en el cielo, tierra del sol naciente Echos del pasado, con cada paso siento Ríos de nostalgia, montañas en susurros Caminos que me llaman, el viento del futuro Corazón de agua, folate en cada movimiento Tradición y nuevos sueños, en cada momento siento El sonido de Yamisen, sus cuerdas vibran en la brisa Entre risas y lágrimas, en cada momento siento El sonido de Yamisen, sus cuerdas vibran en la brisa Entre risas y lágrimas, la vida no se acaricia Son más de atardecer, honra nuestro valor Recuerdos que viven en mí, herencia y amor Corazón de agua, folate en cada movimiento Tradición y nuevos sueños, en cada momento siento Le thank you to the world'sOGRAPUS El sonido de Yamisen, sus cuerdas vibran en cada eventually Quวam las alternativas y luego El sonido de Yamisen, sus cuerdas vibran en cada momento you Como la vida no se acionan la brisa El sonido de Yamisen, sus cuerdas vibran en cada momento Gracias.